Hola mi gente bella, bienvenidas una vez más con mi family vlog. Sé que las he tenido en el abandono, les pido una disculpa, pero es que como están observando el mal tiempo, ha dañado la señal y desde hace tres días estoy que intento subir un video, pero la señal está malísima, no se deja descargar este video, no sé hasta cuándo ustedes lo van a poder ver o será que el vecino cambió la contraseña del wifi y yo aquí. Mi gente, bienvenidas un vlog más. Tenemos muchas tormentas de nieve aquí en mi estado y eso ha afectado la señal. Ahorita voy en camino a dejar mi muñeca a la escuela que no sé si haya clases. Después de eso vamos a hacer un poco de limpieza, a continuar haciendo limpieza. Ya estoy de regreso, corazones, aquí en la casa y voy a cambiar esas flores, las voy a quitar. Se me está siendo bastante difícil quitar estas flores ya que no doblé bien las espigas, pero ahí vamos. Miren, quité las flores rosas, vamos a estarlas sustituyendo por estas. Estas también son como reales al tacto. Miren qué bonitas están estas. Estas las compré el año pasado, creo que fue en Marshall, pero primero necesitamos limpiar ahí porque quedó mucha pelucita. Estas flores rositas tienen como nieve, así como un poquito nevada, entonces deja todo lleno aquí. Voy a estar ocupando el mismo jarrón. Este jarrón me gusta, como se ve todo. Aunque tengo bien poquitas de esas espigas, no sé si va a quedar bien en este jarrónote tan grande o solo va a quedar como untado eso allí. Amores, ¿vieron qué difícil fue quitar esas espigas de ahí? ¿Saben cuál es la cosa? Que uno lo dobla así, entonces todo eso se queda atrapado entre los hoyitos del ginger. Un tip que yo miré fue que las chicas le doblaban así y le pegaban tape aquí, le enrollaban tape. A la hora de sacarlo es muchísimo más fácil. Vamos a ver estas cómo quedan. Yo creo que van a ser demasiado poquitos. Otra cosita que vi yo en TikTok, que si las ramas son así, quedan como muy untados. Como miren, esto así va a quedar aquí todo. Miren, tres pelos. Entonces también las chicas las amarraban o las metían en un plástico, en otro jarróncito plástico, un vaso alargado así plástico. Meten las flores así y ya queda como más montoncito. Vamos a ver nosotros qué hacemos. Creo que le vamos a poner un poquito de tape. Dejen, las llevo para acá a buscar un tape acá en mi área de desorden. Esta área nunca está limpia, nunca está ordenada. Les voy a mostrar porque se van a asustar. Así la saco de pasito. Miren, aquí encontré un tape para ponerle estas flores porque siento que son bastante, bastante poquitos. No, así no se dice. Yo no sé. Son muy poquitos. Eso. Así muy poquitos. Yo no sé. A mí me parecía que yo tenía 13 de estos. Pero solo encontré estas sellas piquingas y ese jarrón es bastante grande. Miren, le voy a amarrar el tej aquí para que no se... Como que no se desparramen tanto, dijéramos en mi país. Miren, ahorita que lo hago con ese tej así, saben que una vez yo le hice así. Y no es que me agarre el labio, se deje ese tej. Me ha arrancado un pellejito de labio. Miren, ahora se me pegó en la uña. Viera eso. Tenía, parece, del frío se le rajan los labios a uno. Y entonces el tej se me pegó aquí. Cuando le hice así, me arrancó todo así la piel. Pero uno no aprende. Ay, no sé, amores. Esto es como muy poquito. Miren. Bien, bien poquito. Vamos a ver. Vamos a tratar de colocarlas lo mejor que podamos. ¿Qué les parece, chicas? ¿Se ve muy pobre? ¿O está bien así? ¿Se ve más naturalón? Mami. Vamos a dejarlo así. Dime, reina. Ay, está exactamente un poquito, como un poquito. Ya. ¿Está mejor? Bien, también parece que está bien. Vamos a dejarlo así. Por ahora no tengo más de esto. Ni esperanza de comprar. Ya tengo demasiadas flores. Se ve fresco, sí. Májalo así. Bye, chicas. Ya quedó aquí mis corazones. Como pueden ver, ya está limpia esta sala también. Esta casi no se ensucia. Pues solo pasamos a veces, mi amor y yo, nos sentamos un rato. Aquí frente a la chimenea, si tenemos frío, la prendemos un ratito. Siempre casi está en orden. Pero ya di una mapeadita ahí. Como pueden ver, esa máquina aspira también. Ya ustedes lo saben. Y ahora tengo que limpiar para allá y lavar ese baño de ahí todavía que no lo lavo. Pero miren. Me gusta cómo se ve el arreglo. No se ve tan pobre. Se ve como más naturalón. Así lo vamos a estar dejando por ahora. Ahora mis secuelas. Voy a arreglar las habitaciones. Yo no he tendido mi cama con esta claridad hermosa que está. Y esta cama, miren, ese tiradero que hay. Miren, chanclas, juguetes. Aquí hay de todo. Yo no sé, las niñas tienen su habitación. Pero aquí en esta nuestra es que les gusta estar bajo a ellas. ¿Qué se puede hacer? Miren qué bonito ese color. Eso es de Shein. Ahorita la vas a ver mejor extendida. Vamos a arreglarla, amores. Miren, chanclas, juguetes. Amores, ahora vamos aquí al cuarto de las princesas. Que miren ese cuarto. Este cuarto no parece de princesas, ¿no? Este es un cuarto de troll. ¿Qué es esto? Dios mío. Vengan acá a ayudar a limpiar. Miren esas bellas cortinas. No, no las estoy enfocando bien. Esas bellas cortinas son de... ¿Puedo hacer mi cosa? Oye, ¿puedo hacer mi cosa? De la de K. George. Hermosa cortina que tiene esa princesa. Hola, chicas. Una vez. Hola, chicas. Si ustedes están nuevos, esperamos que te suscribamos a Connie Family Vlogs. También tenemos otro canal, Connie Marodiaga, donde mami hace todo. Adiós. Bonita DIY. Tu puedas ver todas las más bonitas DIYs aquí en la casa cuando hacemos videos. Te amo. Bye, chicas. Hola, chicas. Hola, chicas. Con Connie Family Vlogs. No te suscribes. Y tiene otro canal, Connie Marodiaga. Y entonces con la mami hace la A.F. Adiós. 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 Gracias, gracias, gracias. Ahora limpia. Mami, yo hago la misma cosa. Sí, mi amor. Estoy muy feliz. A limpiar, agarra de ahí. ¿Estás orgullosa? Sí. Siempre, mami. Siempre, siempre estoy orgullosa de ustedes. La ropa sucia hay que poner en el canasto. Esas pijamas, yo creo que ya se las pusieron como dos, tres días. Esas pijamas, ya la ropa sucia. ¿Qué campi estaba? Bueno, pueden echarlas a lavar para que se las sigan poniendo. Les compré unas pijamas en Marshall que se les han encarnado. Se les han encarnado esas pijamas a esas niñas. Permiso, permiso. Mirad. Ya decía yo que me faltaba algo, me falta... Pasa la filo grande, mamá. Mira chicas, aquí en Indiana está frío, frío. Ya está snowing. Está muy frío. Todavía yo me fui a la escuela, pero no podemos ir afuera para un receso. Para recreo, para receso. Solo estamos ahí haciendo cosas adentro. Miren cuántas cosas ponen en la cama esas muchachas. No, pero solo son... Como 30 muñecos. Miren, las chicas se les compró ropa en Marshall. Y la han sacado de aquí. Así son de Malaga. Mami, pero pónganse a ayudar, ustedes no están haciendo nada. Miren. Había mucha ropita en oferta, miren. 12 dólares este trajecito. A mí me gustan estos los sueños. Y ya saben que se les compra igual a las dos. Este es de Alexa, creo. Estos son tuyos. ¿Qué size son estos? Estos son... Estos son tuyos, Ashley. ¿Y ese qué? Este es el de Ashley. Este es el de Alexa. Igual se les compra a las dos. Mima cosa, porque después están con el trompón allí que a la otra se les compró. Este es de Ashley. Pero Alexa, creo que eso es mío. No, creo que eso es mío. No, eso es mío. Eso es mío. Mami. Y este es de Alexa. I have a lot. Ya esto hay que colgarlo y esto hay que doblarlo ahí en su... Ope, ¿tú tienes un poco? No. Tengo mucho. Tengo mucho para mirar hacia atrás. Mira, dobla ese también. Ope, mira, tengo. Tengo uno, dos. Ah, le doblas su ropa y la pones en su lugar y esto podría colgarlo. No, ese es tuyo. Espérate, que esto podría colgarlo de una vez. Miren, este parece a la familia peluche. Eso me recuerda cuando estamos viendo la familia peluche. Miren, este cojíncito no lo ocupé, chicas. Lo vamos a guardar para el siguiente año, para Navidad. Lo vamos a guardar porque usé el otro, el corazón. Estas bolsitas hay que guardarlas ahí para echar una basurita. Ay, miren, hay que lavar. Esta es una canasta de ropa de una semana también. Aquí están las sábanas que cambié de la cama. Esto lo voy a bajar de una vez para lavar, pero... Voy a pasar vacío en esta habitación para que todo quede ya listo. Esta habitación ya está lista también. Aquí paso vacío en cada dos días. Paso vacío. Y siempre se recoge basura, papelitos. Estas niñas mías son como unos ratoncitos, chicas. Recogen y recogen papelitos, luego tijeritas. Ya ustedes saben. Ahorita vamos a la hora de jugar. ¿Qué? Miren que ya hace mucho tiempo compré unas bolsas en Amazon. Esas que son para meter cojines y que las cosas se hagan más chiquitas. Entonces estaba pensando... Dejen, vamos para acá. Que ellas no ocupan muchos de esos muñecos. Entonces yo necesito mandarlos para allá, para mi país. Para mi gente allá. O para otros niños también. Porque ya he enviado muchas cosas. Entonces ya mis hermanos ya tienen muchas cositas también. Pero siempre sirven. Mi mamá les regala algún detallito a los niños. Ustedes saben. Los niños que necesitan cositas. Quería donarlos aquí en la tienda de segunda mano. Pero realmente aquí no hay necesidad, chicas. Hay muchos niños que tienen de todo. Aquí en este país es como más fácil. Lo que he pensado es meterlos, todos esos muñecos aquí. En estas bolsas. Y hacerlo bien comprimido con la vacuum. Para cuando yo hago una caja, mandarlo. Miren este desastre. Siempre aquí está en desorden. Eso es siempre, siempre. Chicas, chicas. Mami está usando un filtro para que piense que está todo messy. Pero si mami quita el filtro y todo, va a estar super clean. Óyela a ella, ¿cuál filtro? ¿Qué filtro? Fresca. Vamos a ver si es cierto que hay filtro aquí. Ya quité el filtro. Yo veo un reguero todavía. ¿Dónde está el filtro? No, no. Close your eyes y piensa que, que, que bonita está aquí. Que limpio está aquí. Eso, eso, ahora ya mami quitó la flota cuando tú hiciste eso. Thank you, thank you. Pueden ver ese descaro. Eso es lo que vamos a hacer, amores. Vamos a recoger estos muñecos y a echarlos en esa bolsa para presionarlo bien. Y así guardarlos para cuando mande una caja yo para allá. ¿Quieren limpiar? Ay, no. No es fácil, aquí me da miedo a mí. Pero se tiene que hacer. Miren estas fachas que yo ando. Yo no me he bañado todavía, miren como yo ando. Miren. 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 la bolsa de juguetes ahorita la voy a hacía con la vacuum para que quede chiquita y la voy a guardar ahí en un closet esos fueron los juguetes que dejaron imagínense demasiado juguetes tienen y ni juegan con ellos porque ahora tienen ese nintendo pero tampoco puedo dejar así sin nada ya así que se ve más o menos organizado hasta sobraron canasta ya las puse y ahorita voy a arreglar ese mueble ya llegó la hora de hacer cena también estoy súper cansada mis corazones llegó la hora de hacer la cena yo hasta ahí voy a dejar esto y bueno voy a arreglar ese mueble y todo y pasar la vacuum lavar ya va a ser hasta el día de mañana porque no se puede abusar tanto tengo hambre tengo cansancio necesito buscar que comer algo ahí rápido por mientras estoy haciendo las escenas se llegó la tarde ya son las tres de la tarde tres de la tarde y tengo que editar un vídeo también para tirarlo en el canal de blogs o si es que ustedes saben mis corazones voy a dejar este vídeo hasta aquí muchas gracias por todo el cariño espero que se haya motivado a limpiar un poco organizar siempre hay áreas de la casa que no están el 100% arregladas chicas esta es la realidad de la vida y bueno pues si yo me pongo a limpiar yo sé que algunas de ustedes también lo hacen y eso me gusta mi gente nos vemos en un siguiente vídeo blogs hasta pronto adiós